¿Qué está pasando en calle 7? ¿Dónde está la mami? Maite, Lauri, ¿qué está pasando por ahí? Yo me vuelvo loca Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas sigo en mudecer Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver Cuando tú te acerques mil latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas lo que quiera no te quiero más Con tu mi alma me recorre y no puedo parar Con todas esas cosas yo me vuelvo loca Arriba, 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 abajo, 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 arriba, 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 abajo, 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 abajo Y vuelvo loca La niña viene así, la niña viene así Abajo el mundo así, abajo el mundo así La niña viene así, la niña viene así Abajo el mundo así Me vuelvo loca Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas ciego en un deseo Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver Todas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mil letidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre no puedo parar Todas esas cosas yo me vuelvo loca Arriba, 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 sí Abajo, abajo, sí Y me vuelvo loca Lauri, Maite, ¿dónde están ustedes? Ay Maite, que ese hombre me está volviendo loca cada día más ¿Qué está pasando con Calle 7? Ay, Laurita, siento que me estoy volviendo loca Me vuelvo loca Vamos a abusar, mami Con Laurita y Maite de Calle 7 Con nosotras Arriba, arriba, sí, arriba, arriba, sí Abajo, abajo, sí, abajo, abajo, sí Arriba, arriba, sí, arriba, arriba, sí Abajo, abajo, sí, me vuelvo loca Arriba, arriba, sí, arriba, arriba, sí Abajo, abajo, sí, abajo, abajo, sí Abajo, arriba, sí, arriba, arriba, sí Abajo, abajo, sí, abajo, abajo, sí Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas sigo el mundo a ser Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver En todas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mis latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre, no puedo parar En todas esas cosas yo me vuelvo loca Cada vez que siento que me miras voy a enloquecer Cada vez que siento que me hablas sigo el mundo a ser Cada vez que siento que me llamas yo quiero volver En todas esas cosas yo me vuelvo loca Cuando tú te acercas mis latidos van a disfrutar Cuando tú te alejas no te quiero, no te quiero más Solo tu mirada me recorre, no puedo parar En todas esas cosas yo me vuelvo loca